Señoras y señores, este es el chiste prohibido. Escucha, no había agua en la casa de la leona, en la selva. Y llama al león, le dice, rey, ven para acá, por favor, que puede ir a buscar agua, se acabó el agua. No hay problema, mi amor, le dice. Llama al burro, le dice, burro, acompáñame, le dice. Lo que usted quiera que ir, rey, le dice, usted es mi jefe. Pero tenemos que ir allá arriba, a la punta del cerro de la noria, a buscar agua. Son tres días para arriba y tres días para abajo. Vamos, le dijo el burro. Pescaron los baldes, se los puso el burro y subieron. A mitad camino como el león es caliente. Ya, vos mismo. Dejo burritos, usted sabe que tiene que ponerse. Tiene que pagar el peaje. Tiene que pagar el peaje porque usted sabe que yo tengo que, entonces aquí los leones tienen que pegarse cuantas para tener un... ¿Buen día? No, claro. Entonces el burro le dijo, le dijo el burro, adelante, no hay problema. Total, yo cuando vuelva, usted también me ve. Que entre nosotros lo manejo el burro. Claro. Bueno, perfecto.